Le pregunto, ¿protestáis guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado de Nuevo León y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador interino del Estado de Nuevo León para el periodo comprendido del día 2 de diciembre del 2023 hasta el día 2 de junio del 2024 que se le ha conferido? Si no lo hiciera así, que la nación y el Estado os lo demanden. Muchas felicidades.